En las elecciones Oaxaca 2022, la ciudadanía podrá consultar el Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP. Este sistema permitirá conocer los resultados preliminares de la elección a la gubernatura en tiempo real y revisarlos a través de la página de Internet del IEPCO en www.iepco.org.mx y en los sitios difusores oficiales. El sistema abrirá a partir de las 20 horas del domingo 5 de junio el flujo de información. La última actualización está prevista para el lunes 6 de junio a las 20 horas. Es decir, durante 24 horas el PREP trabajará de manera ininterrumpida. En el IEPCO vigilaremos que el PREP Oaxaca 2022 se realice con certeza, oportunidad y usando la tecnología más avanzada. Los resultados del PREP se obtienen a través de la captura y publicación de datos asentados por las personas funcionarias de casilla en las actas de escrutinio y cómputo. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez realizado el cómputo de resultados de las casillas, se llenará la copia del acta para la bolsa PREP. Estas copias serán trasladadas a cada uno de los centros de acopio y transmisión de datos instalados en toda la entidad. En el CAT, la información será verificada y digitalizada para su publicación. Es importante mencionar que los resultados presentados por el PREP son preliminares y su carácter es informativo. Te invitamos a consultar el PREP el día de la elección y participar activamente en estas elecciones. Hazlo por ti, hazlo por tu democracia. ¡Gracias!